Hola compañeros del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, mi nombre es Leticia Alfaro Hernández, pertenezco a la sección de recursos materiales. En esta ocasión les comento que en esta resistencia he estado luchando codo a codo con muchos de ustedes para tocar puertas en las diferentes dependencias gubernamentales en las cuales estamos exigiendo que se nos resuelva nuestras peticiones. A lo largo de toda esta lucha puedo compartir algunas de las imágenes que he tenido con mis compañeros de sección. Asimismo también les comparto esta cajita que a lo largo de toda esta resistencia me ha acompañado y en la cual les puedo ofrecer a ustedes un producto que me permite tener acercamiento con cada uno de ustedes, poder platicar y brindarles una palabra de aliento, de motivación, de información para lo cual estamos nosotros aquí luchando. Asimismo también poder recuperar nuestro trabajo. También les comparto esta cajita que no me podía faltar ya que es una de mis acompañantes fieles también en esta resistencia. Muchísimas gracias compañeros y ahora me toca preguntar ¿y tú dónde estabas?